Polémico debate en el programa de Carmen Barbieri sobre audio de Lucas a Jay Mammon, esto es chantaje. Después de escuchar el audio que Lucas Benvenuto le envió a Jay Mammon algún tiempo antes de denunciarlo en la justicia por abuso sexual. En el programa de Carmen Barbieri se armó un intenso y agitado debate donde todos los integrantes del equipo dieron su punto de vista y hubo casi una coincidencia en dos aspectos. Por un lado, que las palabras del joven sonaron a chantaje o a lo más parecido a eso. Por el otro, que está pésimamente mal que un señor de 32 años esté con un chico de 16. En el famoso audio dado a conocer por Baby Echecopar, que 24 horas le hizo una polémica entrevista al ex conductor de Morphe. Lucas le recuerda varias veces que nos conocemos muy bien Jay y hace algunas consideraciones de vital importancia para lo que se investiga. Nosotros garchábamos a los 16 años le dice, no habla de 14 ni de violación, y además le avisa que yo estaba viendo que hay muchas denuncias de gente grande que estuvo con chicos. Pero quédate tranquilo que yo no voy a ir a la tele porque a mí me chupa un huevo todo eso. Vos que sos tan ansioso podés quedarte tranquilo. Yo no voy a hacer esas cosas. No, le cuenta repetidas veces con un tono que puede considerarse irónico y que un poco podía estar adelantado lo que iba a hacer después. Yo te vi fracasar con esas fiestas de mierda que hacías. Yo vi tu baño todo vomitado y cagado. Así que ahora que lograste lo que querías te felicito y me pone bien. Ojalá que sea superficialmente feliz le tira Lucas con un código difícil de entender. Al volver de los audios, Carmen Barbieri se sorprendió del tono utilizado por Lucas. Y Estefi Berardi, una de sus panelistas, no dudó, para mí esto es chantaje. Carmen. Chantaje. Después, cuando Pampito explicó que no sé si decir chantaje porque no es que le dice directamente si no me pagas tanta plata yo salgo a hablar y te denuncio. Estefi volvió sobre sus pasos y aclaró que bueno, yo no soy abogada. Quizás no sea chantaje pero es muy parecido. Tras cartón se discutió sobre los supuestos beneficios que podían generarle a Hey Mammon tanto las entrevistas como el audio que trascendió en la jornada de ayer. Ese audio se lo dio Hey a Baby aseguró Pampito, mientras que Estefi lo avaló con el argumento de que si yo fuera Hey salgo enseguida a mostrar todas las pruebas que tengo. Carmen, que la semana pasada sorprendió al gritarle a los cuatro vientos que le creía Mammon. Osciló entre las dos posturas una y otra vez. Donde no hubo discusión entre ellos fue en el tema de la edad. Acá queda claro que tenían relaciones cuando Hey tenía 32 años y Lucas 16. Y eso está muy mal. Hay que decirlo. Está mal. No es adecuado ni correcto. Pésimo está y hay que decirlo coincidieron casi a coro. No es adecuado ni correcto. Gracias.